Si comienzas a ver un montón de caras en paredes de tu ciudad, no te asustes. Aunque impactante, es más que inofensivo. Son los rostros de quienes apoyan la reforma migratoria y que urgen así, con su cara, a los legisladores del país a discutir y a aprobar una reforma migratoria que beneficie a los 11 millones de indocumentados. Estamos tratando de llegar conciencia de que toda la comunidad sepa de que hay 11 millones de personas indocumentadas que necesitan la ayuda de nosotros, que somos una comunidad unida y que estas personas necesitan coger su ciudadanía, necesitan que la comunidad los ayude y los apoye. No hace falta gritar, tampoco trancar calles, para unirse a este movimiento que ha paseado por varias ciudades del país, incluyendo Miami, donde los interceptamos. Quienes participan pueden o no verse afectados directamente. A otros, simplemente les importa el tema. Y hay bastantes leyes y otras cosas que hace, por eso es muy duro para vivir acá. Inside Out 11 millones es parte de la campaña global Inside Out del artista francés J.R., quien invitó al mundo a demostrar públicamente lo que les importa para así voltear y poner al mundo de cabeza. De honor Suárez, univisionnoticias.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!